Se viene Cerro Largo, señores, pelota que va atacando por parte del futbolista Tormín, centro, pasa a Boca de Iorio. ¡Gol! De Cerro Largo apareció el argentino Lucas de Iorio, recuperó una pelota. El equipo van a echar en tres cuartos de cancha el pase que vino para Tormín. Este que fue hasta el fondo de la cancha mandó al centro Rosalio Dawson y embistió con la cabeza de Iorio para marcar la apertura del score, 34 minutos de esta primera parte. Peñaro al cero, Cerro Largo uno, se entreverá al clausura, Cerro Largo sigue soñando. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Muy buena la patriada de Leandro Tormín, el número 13, que termina recuperando entre todos los jugadores de Peñarol esa pelota y termina desbordando para ese cabezazo. Realmente la mete adentro del área prácticamente él se mete de Iorio, que había tenido la más clara de este partido para el equipo de Cerro Largo y gana Cerro Largo uno, Peñarol cero. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Perdóname, Manuel, se viene Cerro Largo, balón que le va a quedar a Otorvin, hace el segundo tiro. ¡Otorvin! ¡Gol! De Cerro Largo Leandro Tormín, un largo pelotazo que falló Gagelmacher, que no lo pudo tomar. Finalmente el número 24, pico Otorvin. 30 metros con el Férico, eran dos contra dos, terminó rematando el exhombre de Nacional de Pierra Zurda contra el poste derecho del arquero Kevin Dawson y en la hora del primer tiempo, Valdenó, baldazo de agua fría en el campeón del siglo, Peñarol cero. Cerro Largo dos, Leandro Tormín y otro gol más para complicarle la lucha a Peñarol. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! ¡Qué golazo de Otorvin! ¡Qué golazo del número 13 del equipo de Arachán, que termina sacando esa pelota de contragolpe cuando estaba todo el área, pensando todos en el área de Dominga precisamente, pero la termina ganando en la mitad de la cancha con Dillorio de compañeros se florean en el arco de Peñarol y fue un golazo, porque nunca llegó a esa pelota el guardameta Kevin Dawson y es un baldazo de agua fría, Cerro Largo se va al descanso con dos goles a favor. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI, hashtagFutbolClubPor1330AM. ¡Golazo de Peñarol Agustín, Álvarez Martínez, una combinación muy buena! Entre Ventancur, entre Torres, Álvarez Martínez, que arremató de pierna derecha, se mareó toda la defensa de Cerro Largo, pone partido al Mirasol, en 17 minutos del complemento Peñarol 1, el Aralchán 2, Álvarez Martínez, rescate del Mirasol. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y cuando todos los elogios eran para el arquero, precisamente Domínguez, es la primera que le derra, es la primera pelota que no puede concretar en un entrevero en el área donde quedó mal parada toda la defensa y un desacierto, creo también, de terminar despejando prácticamente hacia la mitad del área. Encontró Ventancur la pelota y quién más que el 9, Álvarez Martínez, que estaba allí en el borde del área y que tira la pelota, no duda, y esta no la puede agarrar el arquero Domínguez. Se pone partido Peñarol para Cerro Largo 2, Peñarol 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Se va a pegar finalmente Facundo Torres, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, camisetas del equipo Mirasol. Todos buscan en la zona de la media luna el remate por la tribuna Gualficio, suma una octava. Va a venir Facundo Torres, centro que viene para Trindad, de golpe de cabeza. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carlos Rodríguez! ¡Gol! De Peñarol Carlos Rodríguez en 24 minutos de este segundo tiempo. En un cumpleaños la defensa de Cerro Largo. En una fiesta estaba en otra. El centro de Facundo Torres buscó el pique por parte de Trindad, que de golpe de cabeza la colocó al poste izquierdo de Domínguez, que estaba tomando sol en Ecuador. 24 del segundo tiempo. De atrás empate al carbonero Peñarol 2. Cerro Largo 2. Carlos Rodríguez en una distracción total de la defensa rechana. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y se termina cumpliendo la ley. Dos cabezazos en el área terminan en gol y así es como lo decreta Paco Rodríguez. El 50 de Peñarol, que había tenido alguna chance en el primer tiempo, pero que en esta la encuentra solitario por la derecha y nada pudo hacer el arquero y nadie de la defensa de Cerro Largo se pone en partido Peñarol y esto está a quedar de 2 a 2 Peñarol-Cerro Largo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.